Bienvenidos amigos a mi canal de DonaldoTV Hoy les traigo un nuevo video Y vamos a estar jugando con el personaje de Phil Pero sin ninguna habilidad Para ponerle sabor a estas partidas Ya que como ven no tengo a nivel máximo Y las partidas son más difíciles De jugar así sin las habilidades Y vamos a seleccionarlo Aquí vemos ya no tengo ninguna habilidad Y vamos a comenzar la primer partida Aquí estamos comenzando en Aldea Vamos a ver como nos vaya esta partida Ya que con jugar sin habilidades Es difícil y complicado Vamos a ver que tal nos va Porque estamos a nivel 30 Y ya todo es diferente Jugando así Bien tenemos el primer generador reparado El único detalle que tiene este personaje Que a mi no me gusta es que es un poco lento Eso sería lo único Porque en las demás características Pues está bien Porque viene siendo igual que Jack Y yo considero a Jack El mejor jugador de este juego Ay no manche Se vino a trabar esta porquería aquí Ahí lo ven que está como idiota Viendo hacia ese otro lado Vamos a ver si me da tiempo de reparar este Yo creo que sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Listo, vámonos Ahí lo ven se trabó la cochinada esta Quiero decirles igual que estoy esperando A que salga globalmente el juego de Call of Duty Mobile Para que yo pueda comenzar a subir contenido de ese juego Y también ya estoy a punto de comprar un teléfono nuevo Y pueda tener bien mi contenido Porque ya ven que me cuesta trabajo subir videos así con este teléfono Que se anda trabando y es difícil jugar Ahí como ven hemos ganado una partida con Phil Sin ninguna habilidad Y ha sido partida perfecta Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Si no se han suscrito a mi canal Suscríbanse, activan la campanita Y no olviden de dejarme en los comentarios Si desean hacerme un reto Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!